¡Hey! ¿Qué pasa amigos y amigas? ¿Qué tal? Hoy nos encontramos en el Parque Europa, situado al noroeste de Madrid y es un parque muy singular, así que vamos a dar una vuelta para verlo. Bueno amigos, este es un parque muy particular porque en el vamos a encontrar mucha arquitectura de diferentes sitios de Europa. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, yo ya me despido de aquí. Espero que les haya gustado este pequeño paseo por algunos de los monumentos más emblemáticos de Europa, de la vieja Europa. Así que nada, hasta la próxima. ¡Un saludo bien grande!